El denunciante del caso de presunta trata de personas en el que se investiga a Rafael Hernández, presidente de la COAG, también aporta un audio con otro de los investigados, Manuel Redondo, secretario de COAG, y la persona que, según el denunciante, falsificó un expediente para hacer creer que los menores el día de la inspección hacían un curso. Sé por las palabras de Manuel o que él se negó en un primer momento, y entre la insistencia de Rafael y la promesa de que solo había sido una vez y que habían estado solo tres horas, al final cedió. Había que hacer una cosa que a mí no me gusta. Si a ti no te gusta, a mí ponme al mismo nivel. No sería justo que se venga abajo un proyecto, que se venga abajo una selección. Por un día, en un momento concreto, de unos chicos que COAG están yendo más veces, la inspección va a acabar yendo. En uno de los mensajes de los internos, él habla de que él fue al menos cinco o seis días, estaban de sol a sol y que le pagaban 25 euros al día. Lo de que hayan ido a trabajar, yo, o sea, yo no me... que haya sido una vez, dos veces, pero no creo que puede ser que hayan estado yendo un montón de veces. Lo siento mucho por él, porque me parece buena persona y creo que ha sido engañado por Rafael, pero también es verdad que tiene cierta responsabilidad porque al final cede. Manuel Redondo ha dicho a Televisión Canaria que de momento prefiere mantener silencio.